Tango negro, tango negro, te fuiste sin avisar Los gringos fueron cambiando tu manera de bailar Tango negro, tango negro, el amo se fue por mar Se acabaron los candombles en el bar de Montserrat Más tarde fueron saliendo en compasas de carnaval El berrito se fue perdiendo al morir y se va a casar Mandinga con voz y vida, repite en el compas Los toquen sus abuelos, boro coto, boro coto, cha cha Mandinga con voz y vida, repite en el compas Los toquen sus abuelos, boro coto, boro coto, cha cha ¿Y a dónde están las palmas de Fiammará? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!